Llegamos a la estación La Junta, la estación no tenía nada de estación, había una oficina ahí, había un taller, todo eso, y se bajaba la gente ahí porque le quedaba magenta más cerca de los edificios que estaban, a la parte baja del campamento. Porque el campamento, alguien escribió, alguien extranjero, dijo, le llamó a Suele, el árbol de Pascua. ¿Por qué? Porque la forma del cerro, como se veía desde la parte baja, cuando usted iba en tren o en autocarril, se veía como un cerro cónico lleno de luces. Y en realidad parecía un árbol de Pascua. Entonces ese lo llamó, parece que fue una visita extranjera que lo llamó, el árbol de Pascua. Pero el tren, los trenes que llegaban de noche eran los días sábados y los días domingos, o autocarriles también especiales subían en la luz. El tren viajaba de día, excepto los sábados cuando bajaban los trabajadores y subían. Eso lo vamos a hacer después. Entonces llegaba a la estación La Junta, que era un paladero del tren para el agua, para que bajara la gente que estaba ahí, qué sé yo. Y la gente empezaba a caminar para llegar a los edificios que estaban abajo del árbol de Pascua. Los edificios que estaban abajo eran los llamados camarotes. ¿Y por qué los llamo yo camarotes? Porque había en Suele tres tipos de vivienda. Les voy a explicar. Los camarotes, los chalés y la población americana. Eran tres niños. Los camarotes tenían todo lo que requiere una persona, una familia, pero no tenían agua dentro de la casa. Eso, tenían otras cosas que no tenían. Pero tenían, como quien tiene una casa, una caja modesta en una ciudad. Estos eran los camarotes. Los camarotes eran de tres, cuatro, cinco, seis pisos. Entonces, ¿cómo se llegaba a cada piso? Habían pasillos, que estaban dentro de todo el camarote, había unos pasillos frente a las casas en cada piso. Y cada casa o departamento, porque no eran casas, la gente decía casa, pero era departamento. Entonces, cada departamento, en un piso, había doce, trece departamentos. En el otro, doce o trece, doce o trece, hasta el quinto piso, que parece quinto o sexto piso. Esa era la cantidad de casas. Ahí vivían los trabajadores, Rol C, que eran los trabajadores normales de Chile. Porque en ese tiempo, en Chile, había muchas diferencias entre los trabajadores. Y había trabajadores, no sé cómo, trabajadores, trabajadores, no sé cómo les llamaban. Eso tenían un nivel de sueldo. Y después estaban los empleados, que les llamaban. Y entre los empleados estaban todos los que trabajaban en oficinas, en Chile, los bancos, qué sé yo. Entre los empleados estaban ellos y otras personas más que vivían en Chile. Entonces, podemos decir más o menos que, como en Chile, como que era la clase media. ¿Entiendes? Hablemos así, se entiende mejor. Entonces, esos trabajadores que vivían en la parte que no era clase media, eran los que estaban en el rol obrero. Ahí habían carpintero, alba, niles, de todas las profesiones que usted quiera. Y eran empleados los supervisores de los trabajadores. ¿Qué tenían los trabajadores? Eran capataces que habían ascendido de entre los mismos trabajadores. Estaban distintas. Habían departamento eléctrico, departamento de construcción y mantención, departamento molino, departamento mina, y un montón de títulos que tenían en todas partes. Y estaba dividido el campamento. Pero aquí viene algo muy curioso. Muy curioso y muy, que solamente yo creo que se dio y se dio, y no se da en ninguna parte más, el de idiosincrasia de sube. Es muy importante, no sé si la gente vio todo, pero yo lo vi. Por ejemplo, habían tres clases sociales, pongamos esto. Estaban los de clase baja, los de clase media, y los de clase alta. ¿Cierto? Eso era lo que había, tres clases sociales. ¿Y qué descomponían esas clases? Eso es lo importante. Vamos a partir, primero, cómo los de abajo subían. Después vamos a decir quiénes vivían también. En las otras clases. Si un trabajador, por A, B, C o D motivos, pasaba a un cargo que era considerado como de empleado, pasaba a escribiente, a varios cargos que ya tenían categoría por ley, de Chile, no del teniente. Tenían categoría de empleado, y ya ellos estaban en la caja de empleados particulares, que era muy buena, entre paréntesis, o los otros estaban en el seguro social. Entonces, el seguro social era el Estado ese que da las jubilaciones, todo eso, pero los empleados tenían su caja de empleados particulares propia, que era muy buena, tenía incluso almacenes grandes, así tipo almacenes París, Santiago, para los empleados con buenos precios. tenía jubilaciones mejores también que las obreros, y diferentes jubilaciones, depende de lo que había cotizado el empleado, pero en general era mucho mejor que la de los obreros. pero lo lindo era que cualquier obrero podía llegar a ser empleado, cualquiera, si reunía las condiciones, y no eran tan altas las condiciones. Por ejemplo, podría decir, un gallo que llegó a texto primario, leyó, estudió un poco, se veía bien, aprendió a escribir a máquina, qué sé yo, y sabía hacer cosas, de repente, ese obrero lo ponían a reemplazar al escribiente. Se movía el escribiente por otro lado y ese obrero pasaba a empleado. ¿Dónde viene lo lindo y curioso? El obrero que pasaba a empleado, los obreros tenían clubes, bueno, en los clubes de los obreros se metía todo el mundo, pero ellos no se podían meter los demás arriba. Entonces, pero los empleados ya tenían su club muy bonito, el club social, tenían una piscina propia, los obreros tenían, tenían piscina, tenían piscina, y lo bueno que tenían era que tenían departamento, pero un departamento igual que un departamento de FL2 actual, con agua caliente, con ducha, con cocina, con dormitorio, con living, comedor, qué sé yo, igual, mejor que un departamento de esos de Santiago. Y, en sube, nadie pagaba arriendo, nadie pagaba luz, nadie pagaba agua, nadie pagaba nada por vivir. Esa es la garantía que tenían en el río. que pasó a empleado, ¿qué pasaba? Cuando llegaba a ser empleado, el resto de los empleados, donde ya había toda categoría de gente con educación ya, en este empleado, ahí ya habían profesionales, habían contadores, había gente en ese nivel ya, con bastante educación, porque el obrero no subía más por la falta de educación, nada más. Ahora, si el obrero se preocupaba de estudiar, porque se podía, podría ascender. Pero, no todos se preocupaban, les bastaba con el sueldo que había. Entonces, llegaban ahí, pasaba de obrero a empleado, usted cree que alguien decíase, ¿a este era obrero? No, empleado, era igual que todo. En los clubes, en las piscinas, en las fiestas, en todo, nadie le echaba en cara que antes había sido un humilde obrero. Eso lo encontré yo, la gente no se daba cuenta de eso, pero yo me daba cuenta. Ya tenemos la primera clase social, después tenemos, llamémosle clase media, ¿ah? Ahora falta, ¿qué pasaba con la clase alta? Bueno, en la clase media habían ingenieros, habían, habían un montón de profesiones, y también había, 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 harta gente, y después venía la otra clase. En Cheparensi, hasta la clase media se viajaba en tren. La clase alta viajaba en el, la clase alta. Entonces, ¿quiénes vivían en las casas tipo A? ¿Y cuáles eran las casas tipo A? Había clases tipo A, tipo B, tipo C. Las tipo A eran las casas de los, de la gente que tenía mejores cargos. ya había departamentos, clase A, ya había casas en la población que eran iguales que los departamentos con un poca, pero la clase A también. De acuerdo a la historia de Sue y de los chilenos, los primeros que vivieron en la clase A eran los gringos. Los gringos no eran tontos. Ellos eran empleados también. Los gringos los primeros que vivieron ahí eran los ingenieros norteamericanos en la clase A. Los gringos. La población americana. ¿Por eso que llegó la población americana? ¿Y qué pasó con el tiempo? Con el tiempo pasó lo siguiente. Que había un profesional en el nivel de la clase media en el momento un profesional o un obrero que había ascendido de obrero a esa clase y era muy buen, muy buen trabajador, excelente, inteligente, todo. Entonces, ese obrero primero había pasado de empleado y enseguida podía dar el otro paso. ¿Y cuál era el otro paso? Era la población americana. Y en la población de americanos, además de vivir los ingenieros, los médicos, los gringos, todo eso, vivían jefes que habían empezado de obrero. Esos jefes, el resto de la gente, a esto les tenía envidia, como buenos chilenos envidiosos y chaqueteros, ¿cierto? Así son. Entonces, pues ya eso, por chupa, por esto, ¿qué por chupa? Eran gallos que habían hecho cosas excelentes, ya sea en la planta, en la mina, en otra parte, pero nosotros somos chaqueteros. Entonces, subían y esa gente, claro que también ya se creían otra cosa, viajaban en autocarril, eran socios del club de Campo de Goya, iban a jugar golf con los gringos, iban a la fiesta de los gringos y de los que estaban. En la población americana todos iban a la fiesta, los gringos, los chilenos, los gringos eran muy democráticos, eran muy democráticos. Los que eran muy buenos, me pueden decir, ya este desgraciado, está hablando bien de los gringos. había una cosa que muy poca cosa la gente se dio cuenta, yo se los cuento. Cuando un ingeniero que estaba en un cargo alto o mediano, fuera chileno o fuera gringo, había metido las patas o había hecho algo grave o no era, no hacía bien su trabajo, se le hacía, nadie sabía por qué lo habían echado, excepto nosotros, los copuches, no sabíamos por qué, pero fuera del teniente, nadie sabía por qué lo habían echado, hasta los obreros sabían por qué lo habían echado al rico o al ingeniero también. Lo podían haber echado o bien porque hacía mal el trabajo o bien porque era bueno para el trago y en las fiestas los jefes altos estaban mirando, miraban a todos, no a los chilenos, a los gringos y a todos. O que había clubes donde eran puros hombres que jugaban a las cartas y algunos eran jugadores y gastaban hasta el sueldo a esos para afuera. Pero, ¿qué hacían los jefes de allá? Le hacían la despedida en la planta, el jefe de la planta ya la despedía, los colegas la despedía, hablaba del jefe más alto, qué sé yo, y decía por qué se iba. El señor se iba porque había encontrado un trabajo mejor y tenía otras excelentes oportunidades en otro lado. ¿Se da cuenta? Esa era la entonces, ¿qué pasa con eso? Una manera de ser de los yanques que el estamento administrativo debe dar el ejemplo. Un ejemplo de esto que yo conocí, había varios, había un gerente, debajito el gerente, al reembasar, gente que era excelente ingeniero, muy buenas relaciones con los sindicatos, un gallo lo tenían aquí en el teniente, los dueños por supuesto que están en Estados Unidos, en el 18 bailaba cueca con las ramas que se hacían arriba, y de repente oye, supiste que cortaron su apellido al mister tanto, y por qué no cortaron ahí empezaban la copucha a funcionar, ¿sabes por qué lo habían cortado? Porque la señora se fue de vacaciones a Estados Unidos, vivía en la población americana, y él, vamos a decir, usted sabe por qué voy a hablar así, subió a alguien a la casa, y como ese alguien no era muy discreto lo que estaba haciendo, lo acusaron, a la semana, escucharon, ese es el sistema de vida, pero nadie supo, excepto la copucha, porque yo le cuento esto porque es una manera de ser que había en su, entonces los profesionales, o sea, los trabajadores llegaban hasta arriba, por supuesto se notaba después inmediatamente que la gente que había sentido hasta llegar arriba, se notó y me había educado muy bien los hijos, eran profesionales, también yo y eso, los trabajadores que educaban bien los hijos, podían estudiar, y dependía del sacrificio, no más porque era sacrificio, para los gobernos más que para los empleados, que para estudiar tenían que venir a arrancar o hacer la uva, y después si seguían bien ir a la universidad, entonces los obreros las veían pelas para que estudiaran eso, y los empleados también, porque era muy pesado todo eso, entonces esa gente yo observé también muchas cosas, 40 años, más de 40 años que estuve allá, yo andaba mucho en la planta y miraba mucho los trabajadores, bueno, a los gringos eso es lo que hay que hacer en Estados Unidos, pero yo lo hacía porque yo quería aprender, para saber cómo estaba, todo, qué es lo que estaba pasando, nosotros, entonces, yo conversé con mucha gente, yo sabía, por la conversación entre ellos mismos y los pelados, por ejemplo, cuáles eran los trabajadores serios, que educaban bien a sus hijos, y todo, se notaba, porque hay de todo en la viña del Señor, y yo empecé a observar que todos estos trabajadores serios, cumplidores, o sea, que tenían una serie de condiciones, porque nosotros todos tenemos distintas condiciones, yo puedo estar aquí, pero arriba de mí hay un montón, ¿cierto? Entonces, esos trabajadores, que se habían sacado la mure como obrero, o como empleado, educaban a los hijos, y como yo estuve harto tiempo, vi el trabajo completo, ingeniero, abogado, arquitecto, constructores, médicos, hijos de trabajadores, hijos de trabajadores, que yo sepa, pero ellos, así, la mayoría no, hoy había una trampa en su, el también fuerte, yo le llamo trampa, por mi manera de pensar, resulta que los sindicatos, consiguieron, que, los sindicatos eran poderosos, y conseguían buenas cosas, muy buenas cosas, consiguieron, y esto que digo yo, era bueno, es bueno, pero por otro lado pasó algo, los trabajadores que tenían hijos, de 18 años, y solamente habían llegado hasta sexto primario, en Súbel, tenían que postular a una vacante, cuando hubiera en el teniente, ya sea en la mina, en el concentrador, o en la comisión, ellos postulaban, y si había un hueco, los aceptaban, que hicieron los sindicatos, muy inteligentes los sindicatos, yo los admiro, muy, nosotros queremos, que, así nos hablaron así, ellos pidieron, en su pliego de peticiones, que el teniente, cumpliendo los hijos de trabajadores, de 18 años, los contrataron, por supuesto, que de echarle esas pedidas, había huelgas, usted sabe, entonces, llegaban los 18 años, al tiro a trabajar, entonces, muchos de esperanza, días de sexto, no habían la hora, es de cumplir 18, para echarle a trabajar, 18 años, en su, él había buenas tiendas, había un buen sastre, había, había todo, de eso no había problema, hay que quejarse, ella, buen traje, buenos zapatos, su sueldo para ellos, no sé si ayudarían a su casa, eso no sé, entonces, ¿qué pasaba con eso? Que muchos niños, no les daba mucho por estudiar, ¿por qué? Porque sabía, que teniendo 18 años, entraban al teniente, ahora, ¿quién, de todos los que conversan de su, se fijó en eso? ¿quién? Era una cosa normal, yo no la encontré, nada de normal, porque eso, aquellos padres, que veían que su hijo, tenía inteligencia, podían hablar, ya él lo hizo estudiar, pero, y después formaban su familia y todo, seguían la rutina, pero los que habían ido a estudiar, después se reían de los peces de colores, claro que también, ahí pasaba algo, se pasaba, yo creo que es propio del ser humano, porque yo he leído muchos cuentos chilenos, al respecto de cuando un niño surge, y el padre es pobre, después tratan de no mostrar al padre, ¿cierto? esto es sociología chilena, esto se ve, entonces, ¿qué pasaba, no con todo, un porcentaje pequeño, se olvidaba, del sacrificio del padre, y se olvidaba, que el padre había sido obrero, y ellos eran, ellos, los profesionales, universitarios, esto yo lo observé también, ¿y por qué lo observé yo? porque yo soy hijo de obrero, por eso, así yo sé cómo vivían los obreros, cómo vivían los empleados, y cómo vivían los otros de la verical, bispe de tres tipos de casas, y Dios me perdone si miento, nunca me creí doyó el queque, eso, eso no lo ponga después, por favor, y por tiempo, entonces, por eso yo, yo sé muchas cosas, de la gente, porque yo me preocupaba mucho, de mirar, de observar, de preguntar, y yo conversaba mucho, con los trabajadores, de dónde eran, cómo eran, de dónde venían, cuánto tiempo trabajaban, en qué escuela, ah, usted estudió en la escuela 10, decía un maestro, antiguo, si voy a estudiar yo también, y conversábamos, de la escuela 10, con un maestro mecánico, que era como el papá mío, entonces, yo conversaba con ellos, pero yo, manduve la planta, eso, es otra historia, para un currículo, por eso, entonces, yo, por eso, yo lo que quería muchachar, es la idiosincrasia, de la gente de Suez, que es única, en cualquier pueblo, está la diferencia, sí o no, en cualquier barrio, hay diferencia, o no, en cualquier, fue siendo encagua, en una misma población, no somos democráticos, y nos creemos democráticos, cierto, y de ahí, si nos creemos cristianos, también, entonces, yo le cuento esto, para ver, solamente, usted borre todo, lo que yo creo, que no sé, cierto, entonces, yo, viví en Suez, estudié un poco en Suez, y, después me fue, a estudiar, a la escuela de Minas de Cobiapó, con beca, de la Universidad Técnica del Estado, y ahí, recibe, nada más, no voy a decir, dónde trabajé,